A ver, mira, comentar, como poner un poquito de contexto, Patricio, efectivamente, a ver, nuestra empresa durante ya varios años ha estado incorporando distintas tecnologías para mejorar las distintas etapas de nuestros procesos, ya desde la producción y distribución del agua potable a los clientes y, por supuesto, todo el otro proceso que tiene que ver con la recolección y tratamiento y dispositivos. Y, por cierto, también todo lo que implican nuestros procesos comerciales. Y en ese ámbito de la incorporación de las tecnologías para la mejora del proceso y mejorar la calidad de servicio de nuestros clientes, también hay un ámbito que es muy relevante para nosotros que tiene que ver con la gestión de las redes de distribución de agua potable. Y en ese contexto, cuando hablamos de las redes de agua potable, estamos hablando en el fondo, para hablarlo en simple, estamos hablando de nuestra, toda nuestra infraestructura de matrices de agua potable, ¿cierto?, que alimentan finalmente a las viviendas de las familias de la región, ¿ya?, en las 35 localidades donde nosotros estamos presentes. Y para mejorar, ¿cierto?, y para mejorar justamente esa gestión de las redes y asegurarse, ¿cierto?, la continuidad y la calidad de servicio, hemos incorporado tecnología como la que tú señalas, que es un software, ¿ya?, un software que se denomina FlowWise, y que además este software nos permite adicionalmente a lo que te comentaba recién, nos permite también poder monitorear y detectar en forma preventiva sectores de la ciudad donde puedan existir fallas, filtraciones o pérdidas de agua potable, ¿ya? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía hasta antes de la implementación de este software, Milton? Lo hacíamos básicamente monitoreando distintos dispositivos, ¿ya?, pero que funcionaban en forma aislada, ¿ya?, es decir, existía un monitoreo, ¿ya?, de la gestión del terreno a través de distintos dispositivos y mediciones que realizamos en los distintos sectores de la ciudad, ¿ya?, pero hoy día, la diferencia es que hoy día todo se está concentrando, todas las señales que llegan de terreno a través de distintos sensores que tenemos instalados y mediadores de caudal, etc., todas esas señales hoy día llegan y se centralizan en este software que yo te estoy mencionando, ¿ya?, y se centralizan en nuestra, en este sistema, ¿cierto?, que está físicamente, ¿cierto?, lo tenemos aquí en la ciudad de Temuco, con la cual podemos, a través de este centro de control, ir monitoreando qué es lo que está pasando en cada uno de los sectores de la ciudad, ¿ya?, y como esto, a través de los sensores que tenemos en toda la red, nos permite poder generar estadística, generar, ir monitoreando el comportamiento de consumo y la demanda de consumo de agua potable que tienen los clientes, los distintos sectores de la ciudad, esa situación nos permite poder identificar inmediatamente cuando existe algún patrón distinto que pudiera estar indicando la presencia de alguna filtración o pérdida de agua potable. Solo por curiosidad, Mento, ¿este es un software que generan ustedes como empresa? ¿Lo encargan? ¿Lo encargan fuera? ¿Hay alguna empresa en Temuco que lo diseñó? Solo, digamos, no tiene necesariamente que ver con el tema, pero sería importante saberlo, ¿no? Sí, bueno, este es un software que lo provee, ¿cierto?, una empresa consultora internacional justamente que trabaja en el sector sanitario, ¿ya?, y que tiene amplia experiencia en todo lo que es la gestión de redes y de control de pérdidas, ¿ya?, y que han estado también a nosotros ya hace algunos años asesorándonos en toda esta gestión, ¿ya? Y por eso es que quisimos destacarlo desde el punto de vista de que hoy día es posible también incorporar estas nuevas tecnologías en todo lo que es la operación, ¿ya? Y finalmente tiene un beneficio directo para los propios clientes desde el punto de vista de la continuidad de calidad de servicio, pero también un beneficio importante desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y de todo lo que significa hoy día la escasez hídrica, ¿ya?, donde ahí nos interesa mucho poder aportar también responsablemente frente a esa problemática. Es decir, y también contribuye de alguna manera, me imagino yo, a disminuir los tiempos de respuesta, ¿no?, frente a eventuales fugas que se estén produciendo, que significan cortes de agua en los sectores, los tiempos de respuesta disminuyen considerablemente, pues se tiene más claro dónde se está produciendo el problema, ¿no? Por supuesto. A través de este monitoreo, ¿cierto?, podemos prelocalizar, identificando los sectores donde puede haber una eventual falla o rotura, y con eso, ya teniéndose antecedente, se sale a terreno, digamos, nuestro personal técnico, que con equipamiento de tecnología de punta, ¿cierto?, ya realiza una identificación más precisa del punto de la falla. Eso con la utilización de otros equipos en terreno, como corredadores acústicos, por ejemplo, geófonos, y ese tipo de instrumentos que nos permiten localizar con bastante precisión la presencia de alguna falla. Ahora, tú me comentabas que este software, ¿no?, tiene sensores ubicados en distintos puntos. La cobertura de estos sensores, por lo tanto, la cobertura también del software, los tiempos de respuesta, la solución del problema, en definitiva, de un problema de fuga que se traduce en corte del suministro para algún sector de la población. ¿Esto está radicado solo en Temuco o también beneficia a la región o en las comunas donde ustedes están? En todas las comunas donde estamos nosotros presentes, ¿ya? Nosotros tenemos las 35 localidades que atendemos acá en la región de la Araucanía, las tenemos divididas en sectores, ¿ya? Y esos sectores que voy a tratar de explicarlo muy en simple, Patricio, para que también nos entiendan en la casa. Cada uno de estos sectores que dividimos en la ciudad tiene aproximadamente entre 1.000 a 1.500, 2.000 viviendas, ¿ya? En la ciudad más grande, me refiero. Y dentro de esos sectores hay distintos cuarteles, ¿ya? Que es una unidad más pequeña en la cual agrupamos en promedio del orden de 80 viviendas, ¿ya? Por lo tanto, los sensores que nosotros tenemos instalados están distribuidos en la red de distribución. O sea, en estos sectores, ¿cierto? Tenemos instalados estos dispositivos que son los que transmiten la señal. Porque cada uno de estos sectores es estanco, ¿ya? Cada uno de estos sectores tiene un medidor de entrada. Sabemos cuánto es el agua que está echando acá en nuestros sectores. Sabemos cuál es el caudal que se está consumiendo en cada uno de estos sectores. Por lo tanto, tenemos mucha información de cada uno de los sectores, lo que nos permite poder actuar más rápidamente, como tú lo señabas. Y es prelocalizando dónde está el problema, ¿ya? Estos sensores transmiten información varias veces al día y la centralizan este sistema que tú mencionas, que es el Flow Waste. Lo último para ir cerrando la conversación. Estamos conversando con Milton Morales, gerente de Aguas Araucanía, respecto de la implementación que hizo esta empresa que detecta pérdidas de agua. Quiero que redundemos, reiteremos de alguna manera en el beneficio que van a tener los clientes con la implementación de este software, Milton. A ver, del punto de vista de los clientes es relevante como beneficio, ¿cierto? Destacar que esto nos permite poder asegurar, ¿cierto? Con una mayor seguridad, vaga redundancia, la continuidad del servicio. Es decir, evitar cortes de suministro, por un lado, ¿ya? Y por otra parte, y eso de evitar cortes me refiero, básicamente con la detección pronta, ¿cierto? Y en algunos casos, ¿cierto?, hacemos lo posible por incorporar tecnologías también para hacer reparaciones sin tener que cortar el suministro, ¿ya? Por otra parte, otro beneficio directo para los clientes, más allá del no corte de agua, tiene que ver con que a través de este monitoreo también podemos gestionar mejor todo lo que se refiere a las presiones de servicio de determinados sectores, ¿ya? Es decir, las presiones de servicio que entregamos, ¿cierto?, a los clientes también es posible gestionarlas desde el punto de vista de hacerlas más eficientes en función de la demanda o el comportamiento de consumo que tienen esos sectores, ¿ya? Por lo tanto, ahí también hay un beneficio que es importante desde el punto de vista de la calidad del servicio para los clientes, ¿ya? Perfecto. Milton Morales, gerente de clientes de Aguas Araucanía. Muchísimas gracias, gerente, por esta conversación. Esperemos que continúen adelante con el desarrollo, más que con el desarrollo, con la implementación y con la ejecución de este software, que sin duda va en beneficio de los más de 250.000 clientes que tiene Aguas Araucanía. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias.